Josep María Mainati y Toni Cruz demandan la productora de Euforia por plagio. Josep María Mainati y Toni Cruz demandan a Veranda Televisión, la productora responsable de Euforia. El talent show musical emitido en Televisión 3, por presunto plagio de Operación Triunfo. Los productores televisivos ya habían advertido con tomar medidas legales el pasado verano. Y finalmente han cumplido con su palabra. Así lo ha anunciado Reset Televisión, la productora que Mainat comparte con Toni Cruz. Y que ha demandado a Veranda Televisión, productora del programa, y a la CCMA, Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Ente público encargado de gestionar Televisión 3. Las razones de estas medidas legales. Según los creadores, sería que han observado un extremo parecido entre los elementos esenciales de Euforia y los que hicieron famoso al formato Operación Triunfo. El comunicado enviado por la productora afirma que tras analizar el programa emitido en Televisión 3. Los productores se pusieron en contacto con la CCMA con el fin de obtener alguna explicación satisfactoria a lo que consideraban una flagrante copia de su creación. Sin embargo, afirman que no hubo respuesta, y por ello decidieron emprender acciones legales. Antes de presentar la demanda, Mainat y Cruz cuentan que se han asegurado de que su impresión era corroborada por amplios sectores de la prensa especializada. Por importantes personajes de la industria de la televisión y por el análisis de expertos en la materia. Concluyendo finalmente que Euforia es simplemente una operación triunfo en catalán. Algo que afirman que ya fue recogido por muchos medios de comunicación tras el estreno del programa. Según Tony Cruz, el talent show musical producido por Veranda Televisión reproduce. Con minúsculas variaciones, todos los elementos esenciales, la mecánica, las fases y los aspectos originales de OT. Por su lado, Josep María Mainat dice que el formato destinado a RTVE en 2001 ha sido exportado a más de 70 cadenas de televisión de todo el mundo. Y todas han reconocido nuestra autoría. Es desconcertante que el plagio suceda precisamente en Cataluña y en Televisión 3 pulgadas. Tras ello, ambos concluyen el comunicado de Reset Televisión diciendo lo siguiente. Veremos si esta demanda sirve para potenciar la creatividad y asegurar la originalidad de los nuevos formatos de televisión. Defendiendo así un derecho que debería ser sagrado, la propiedad intelectual de una idea es de sus autores y nadie puede violar este derecho haciendo pasar éxitos ajenos como creaciones propias. Gracias. Gracias.